El ambientalismo como modelo económico Hola, mi nombre es Awisa Anatán. Lo vemos ahora con mucha claridad con el extraño interés del Papa en el Amazonas, pidiendo que sea protegido por un custodio internacional y a su vez liderar la unión de religiones basada en la tolerancia creando un nuevo humanismo. Se ha llegado ya a la creación de una nueva religión global con sus diez mandamientos que involucran tratados económicos internacionales. El discurso de Máximo Calúa sobre la Carta de la Tierra, que es la Biblia de esa pseudo-religión, dice, abro comillas, porque lo que estamos moldeando aquí es realmente una conciencia común, una mentalidad global. Estamos creando un tipo de valor común para una sociedad global. Pero sobre todo se trata de crear un alma global. Y sé que ustedes tienen mucho que contribuir con este sentido. Cierro comillas. Con tantos filántropos multitrillonarios metidos en el negocio, ya deberían haber encontrado alguna solución a los problemas del mundo. Y como esto no es así, debemos suponer que son pésimos ayudando a los demás o que realmente no tienen esa intención. Dicen, el hombre debe aceptar no ser más el centro del mundo. Según esta interpretación de la naturaleza y del hombre, la ley natural ya no es más aquella que está escrita en el corazón y la inteligencia del hombre, sino que es esa ley implacable y violenta que la naturaleza impone al hombre. Los ecologistas de la New Age presentan incluso al hombre como un depredador. Ante la disyuntiva entre una comunidad humana y un animal, primará la animal, sin duda alguna. Para la ONU, entidad al servicio de George Soros, abro comillas, la globalización no debe envolver apenas las esferas de la política de la economía del derecho, debe envolver el alma global. Cierro comillas. Este nuevo humanismo pretende salvar de un supuesto exterminio a ciertos insectos y animales en vía de extinción. Pero, por otro lado, no solo se justifica, sino que se plantea como una obligación natural procurar y provocar un verdadero y propio holocausto con leyes que auspician el abominable crimen del aborto, y esto en nombre de la paz y la armonía. ¿No es esta matanza de millones de inocentes el mayor atentado contra la paz? Quiero mostrarles los diez mandamientos que quieren poner esa arca de la tierra y su ambientalismo. Primero, mantener la humanidad por debajo de un número preestablecido de habitantes en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Es decir, un genocidio humano global. Segundo, guiarse aviamente la reproducción mejorando la condición física y la diversidad. O sea, eugenesia, aborto y el control de la reproducción humana. Tercero, unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente, el inglés. Cuarto, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Mejor dicho, las emociones deben dejarse aparte, solo el plan trazado por ellos tiene lugar aquí para el futuro. Quinto, proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales, pero establecidos por el gobierno mundial para el mejor dominio del rebaño. Sexto, permitir que todas las naciones gobiernen internamente, pero resolviendo sus disputas en una corte mundial. Es decir, gobierno mundial a todos los niveles. Séptimo, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Es decir, evitar leyes que al nuevo gobierno mundial no les sean útiles. Ocho, equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Es decir, el individuo vive para la sociedad. La libertad personal está seriamente limitada. Noveno, premiar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. En el marco de esta nueva religión, lo estético se premia por encima de lo espiritual. Pero sobre todo, el concepto de estético está regido por los parámetros que ellos decidan. Y diez, no ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza. Es decir, el humano por debajo de la naturaleza. Y esto ya está implementándose a nivel mundial. Y Colombia, que era una de las pocas economías libres en estos últimos 15 años, ha dado pasos agigantados de manera que ya estamos a tal vez menos de dos años de completar el objetivo de esa élite de la Corporación Internacional que administra para esa élite George Soros. Solo Dios puede salvar a Colombia. Bendiciones.